Gran, porque cumpleaños no, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una carbonara. Carbonara, no carbonada. Es la típica que a veces lo ves, que hay una confusión y es pasta. ¿Yo qué voy a usar? Yo voy a usar la más finita. La más finita que encuentres. A mí la que más me gusta es una, a los italianos le dicen capellini, que es como el cabello de ángel, pero como es de trigo candial, tiene dente y la podés saltear. Si no, la de sopa se te va a desarmar. Entonces, espagueti, el más finito. ¿Me vigilás este sistema? Metemos acá adentro, sí, el más finito y le voy a agregar. Se cocinan bastante rápido. Tengo, miren qué cosa más linda. No sé si alguien, alguna vez, una vez me llama un amigo y me dice, ¿cómo hago las arvejas? Así, saltealas con un poquito de manteca, bla, bla. Me llama y dice, che, queda raro esto, no se cocina bien. Entonces, me mando una foto y veo todas las arvejas con la vaina adentro de la cacerola. La arveja viene adentro de esta vaina, ahí adentro, cuando lo compras suelto, lo abrís, lo pones acá, lo podés. Si sos como Karina de organizada, lo que haces es, las blanqueas y después las podés congelar. O compras las congeladas o lo haces directo, como lo vamos a hacer acá. Yo lo voy a poner en la misma olla y agregar y que esto se cocine acá. Bastante, con ganas. El volumen que vamos a poner es, yo, la pasta siempre garpa. Córreme ese de ahí, me voy a olvidar. La pasta siempre, le voy a tirar un poco más de guanciale. La pasta siempre tiene éxito cuando la hacemos. Voy con la grande. Voy con la cámara grande. Está bien, ahora voy a la grande, porque me distraje. La pasta siempre, en cualquier casa creo que decís, ¿qué hay que comer? Pasta equivale a sonrisa. Pero es fácil hacer pasta, es rápido. Lo hacés medio del último minuto, podés hacer ahí. Entonces, corremos el riesgo de comer hidrato, 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 cinco o seis veces por semana. Porque un día comes vos, otro día dices ravioles, otro día te dice una pasta de los chicos rápida, cuando no sé qué. Entonces, mi regla personal, que quiero que sea la general, es que cuando comes pasta el 50% es vegetal. Entonces, ¿qué voy a poner? Todo lo que le va a quedar rico a esto, es todo lo que esté en estación y tenga texturita. Ahora, entonces, espárrago. Estos son los primeros espárragos que vamos viendo. Entonces, esto está lavado. Esto puede ir a un caldo, puede ir a una sopa, se va. Y lo que voy a hacer, esta es la parte que es medio en bole. Yo tengo ahí una pancetita que se empezó a dorar y le voy a tirar ahora unas rodajitas de guanchale para que lo vean, para que les voy a contar. Pero, espárrago. Esta parte les dije, medio en bole. Lo pueden cortar en moneditas, lo pueden cortar así. Lo que quiero es finito. Lo puedo cortar así en moneditas, eso yo lo hago mucho. Y si no, estos solos y son de los que tienen un cuchillo bien guardado en su casa y que está afilado. Lo corto a la mitad, ahí. Los hago láminas finas, de esta manera. O moneditas o láminas finas. No el espárrago entero. Lo puedo hacer al chanfle también, ahí da igual. La receta original de la carbonara, que es bastante similar a la que vamos a hacer hoy, con libertades. ¿Por qué? Porque le voy a poner un montón de vegetal. Es con el guanchale. La panceta que nosotros comemos normalmente está hecha de la panza. Y el guanchale está hecho de la papadita cachetuda. Entonces, ya está curada. Esta tiene mucha pimienta. Y ahora van a ver, cuando la ponga ahí, cómo se va a ver distinta la grasa. Es bastante más salado y un poco más intenso. Entonces, si usan panceta pueden poner una feta fina por persona. Y si usan guanchale, que ahora lo van a ver acá, un poquito menos. Ahí va. Esto, medio que ya lo tengo así crocantito y unos más tiernos, despacito, a fuego bajo. No la quiero frita, la quiero dorada. Hay una diferencia entre que esto fría, a fuego muy... Miren cómo ya está transparente, ¿vieron? La acabo de poner. Mirá cómo está de transparente esa grasita hermosa. Listo ahí. Y yo acá voy a agregarle los espárragos. ¿Me los vigilamos? Sí. Agrego acá los espárragos en esa grasita. Si veo que se me empieza a ir la panceta, la saco y uso solo la grasa. Entonces, acá lo que vamos a hacer es inclinar así. Yo creo que sepan que esas cosas que ustedes hacen en su casa, nosotros también las hacemos. Tipo, inclinada sartén. Yo tengo una cocina que está chingada. Entonces, se me va todo el jugo para un lado. Y trato de arreglo de la pata, pero algo pasa que se vuelve. Entonces, de golpe estoy haciendo así. También lo hacemos. Esto, los espárragos, ¿los podemos comer crudos? Sí. Entonces, es una salteadita corta. Un poquito esto que le vamos a dar. Ahí ya puedo mezclar. ¿Me lo vigilás? Eso ya es una delicia. Eso ya sí es rico. Eso ya está. Vengo a decirte algo. Tengo verde en el diente. No. No, no. Eso se avisa. Es hermoso. No se anota. Que es que un día estábamos cocinando juntas en utilísima, que lo podemos decir porque ya está. Porque lo queremos aparte. Y porque lo queremos mucho. Hay un espíritu acá de eso que sepan. Total, total. Bueno, estaba un poquito. Hay un vibe parecido, sí. Sí. Un programa que hacía Narda y que a veces iba yo de invitada. Y vos me enseñaste eso de inclinar la sartén, que yo nunca se me había ocurrido. Se me estaba quemando algo, pero otro no. Y entonces yo seguía ahí cocinando. Y viene Narda y me hace. Y yo dije, ¡ah! Y a partir de ahora lo uso siempre. Así que si vos no lo haces, porque por ahí la gente todavía no lo hace. Bueno, ahí va. Que sirve un montón. Ahí está. Agrego un poquito de manteca. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Le pongo manteca? Porque sí. Porque es rico. Entonces, acá tengo las arvejas. ¿Hasta cuándo las cocino las arvejas? ¿Cuántos minutos? No tienen minutos. Vos vas, agarrás una arveja. Si está crocante, la dejás ahí. Tiene que estar dulce. Cuando vos la... No tiene que tener el almidón ese medio crocantón. Ese no va. Eso queda ahí. Ahora, zucchini. Vamos a ponerle los zucchinis por arriba. Y no lo voy a revolver demasiado. Pongo los zucchinis cortados en hilitos. Finito. Largo. ¿Por qué todo está así largo? Porque no estoy usando pasta corta. Te estoy volviendo loco, ya lo sé. Director, me disculpará. Porque estoy usando pasta... No estoy usando pasta larga. Si yo quiero hacer esto con pasta corta, todo esto que estoy haciendo a lo largo, lo acorto. ¿Por qué? Porque en un tenedor no voy a enroscar. Acá voy a enroscar y quiero que me acompañe la forma. Si yo voy a usar mostachole o otra pasta más cortita, que puedo hacer la misma receta, un italiano no te va a dejar, pero acá se puede. Lo que hago es eso. Entonces tengo hojas de repollitos. ¿Cómo hago las hojas de repollitos? Re fácil. Corto la base de acá, lo pongo de la parte que corté para abajo y lo rompo un poco. Le doy un poco de masa, así. Ahí. No, no está. Y ahí se hace afloja, ¿ves? Se afloja. Y le voy sacando las hojas. Ahí. Sacás las hojitas re fácil, fácil. Se te vuelve a trabar, volvés a cortar, volvés a machacar un poquito, lo amasás un poquito ahí y ahí salen las hojas. No las tenés que romper, así salen bastante enteras. Entonces, estas hojitas ahí, esto lo guardo acá y ahora vengo acá. Eso ya se lo podemos revolver, eso está. Esto le falta poquito. Después te fijás este y vamos acá. Tengo yemas. Tengo yemas que están esperándome. Pero como están esperando, pasa esto. Que no me gusta, que tiene una película, que se la voy a sacar porque están esperando. Si lo hago con mucho tiempo de anticipación, se me seca la parte de arriba. Entonces voy a hacer otra más. ¿Cuánto una yema por persona? Es más o menos, estaría bien. Pero voy a hacer una más. Ahí, ahí. Tiqui, tiqui, tiqui. Ahí va. Ahora, voy a poner con las yemas un batidor parmesano. Finito. Si no es finito, no va. Y mezclo. Esto lo hago una buena mezcla y le doy. Le voy a poner a esto. ¿Eso está? Sí, ya está. Muy bien. Apago, ¿no? ¿Te apago? Sí, sí. ¿Yo qué voy a usar acá? El agua de cocción. El agua de cocción es gran parte de lo que va a pasar en esta receta. Entonces, vamos a poner... Llévelo, llévelo. ¿Llevo? No lo vas a poner. No lo vas a poner. Vamos acá. No, lo voy a pasar directo ahí. Vamos a ensuciar menos. Entonces, tengo esto acá. Esta crema a la que le voy a poner generosa la pimienta. Esto, ponelo ahí arriba de las verduras y los salteás así nomás. Esos los quiero casi crudos, los repollitos. Quiero una cosa amorosa. Ya me manché. No hay caso. No soy mi papá. Le mando un beso a mi papá, a Juan, que me enseñó a mancharme cada vez que como... Ahí va. La pimienta me hace picar la nariz. Tengo esta mezcla acá. Tengo más queso cerca. Esto ya lo voy a retirar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar la pasta. Se la voy a agregar a la sartén. Ahí va. Esto que está ahí, eso por un lado. Ahora, si yo pongo esto acá, se me va a pelmazar enseguida. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar un cucharón. Esta agua tiene sal. Voy a agregar un cucharón acá y voy a mezclar esto. Ahí. Esto, lo que estoy haciendo acá, es mi salsa. Entonces, donde presto mucha atención es acá. No lo tiro en la sartén, lo hago acá afuera. Le pongo un poquito más. Ahí va. Y le puedo agregar, ya que estamos, un poco más de queso y un poco de perejil picado. Ahí va. Y ahora, sí, vamos acá y voy a necesitar, yo quise usar una sartén grande y hacérmela fuerte. No la puedo mover, pero ya está pesada. La Mati acá que me va a dar una mano. Esto lo podés hacer, yo acá lo hice, esto, voy a confesar ahora. Esto lo podés hacer en el bowl y mover. Pero si yo hago eso, ven a manchar y ustedes no van a ver nada. Entonces, lo hacemos acá y movés. Vamos. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! Ahí va. Acá, acá, acá. Cinco centímetros es un montón. Esto me queda por acá, quedo acá, quedo así, si no. Ahí va. Entonces, acá lo que haces es este movimiento hermoso que yo te dije, yo te dije, este movimiento hermoso que pueden buscar un video de un italiano que lo haga bien, que no le pese tanto la sartén. Pero ven que yo, como no la puedo levantar, lo que hago y como no puedo hacer ese salteo así, porque no me da la muñeca de mano de 11 años que tengo, lo que hago es agarro y una cuchara la pongo acá apoyada y la uso para que el medio se mueva y mueva un poquito. Entonces, le doy más movimiento con la cuchara. Ahí va. A esto, ya ven que ya hay una cosita, pero para mí está un poco seco. Un pelín más, acuérdense que le puse un montón de líquido, ¿eh? Un pelín más. Ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero que haya un juguetito ahí que se mueva abajo. esto está, esto está. Ahí va. Listo. Ahora servimos un poquito más de queso, siempre por arriba, un poquito más de perejil por arriba. No, en los platitos sueltos que estaban ahí. Eso. Ahí. Estamos acá. Ponemos acá arriba y con la pinza ¿para qué? Estoy acá esperando. La cara de feliz cumpleaños, Karina. Me devuelta el... Desde... Desde... Mirá, la mañana venía... Hoy voy a... Vamos a rozar. Servimos así. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Cuando servimos este tipo de platos, lo que pasa es que no se sirven parejo. ¿Por qué? No sé si les pasa que hacen fideo con brócoli y hay uno que tiene mucho brócoli y otro que tiene poco brócoli. Entonces, hago la servida. Primero, la general de lo que es la pasta de todo. Ahí. Ahí. Una cosa, la pasta esta... Dame, dame, tú me das. La pasta finita rinde para muchísimo más. ¿Ya que estamos? La pasta finita rinde para mucho más porciones que la pasta más gruesa. Por ejemplo, un paquete de mostachol o de fuchile, el cálculo es para cuatro. Sí. Si vos usás capellini, el cálculo es para seis. Ah, mirá vos. Es un montón más. Porque absorbe más, el que le quiere poner más queso siempre hay, absorbe más líquido y se expande más. Entonces, la pasta se sirve en dos vueltas. Una vuelta es para... Toma. Gracias. Una vuelta es para la pasta y la otra vuelta es para todas las verduritas y lo que le querramos poner. Creo que me tienta mucho más esta versión de carbonara con mucha verdura, con mucho vegetal que la otra. A mí también, pero yo comí la de Donato y Reba, ¿eh? Claro, no, obvio. La carbonara es lo más rico del planeta, pero es muy rico esto porque tiene más fuego de textura y todo. Y porque queda bien naturalmente. Este es para vos, Gordi, porque me ayudaste. Gracias. Y este es para mí. Pará, lo tengo que probar. Y este es para mí. Perdón. No sé cómo está de sal porque como tenía guanciale, panceta, no sé qué, no lo quise petar más. ¿Pas sal? Espectacular. ¿Estamos bien? Muy bien. Perdón todos. Están todos desesperados atrás porque esto es delicioso y vos también seguro. Sos muy capa. Vení, vení, vení. Vení a buscar uno. Tremendo. Tremendo, ¿no? En el control están reclamando también la carbonara de narda llena de vegetales y todo. Ahí va. Y lo que tiene es que si haces lo mismo sin la pasta, queda rico igual. Y esta es una que tiene mucho vegetal pero tiene remolcadores. Tiene la panceta, la yema de huevo que es lo cremoso y tiene parmesano. Entonces, esa es la trifecta. Que no sé nada de caballos pero es algo de los caballos. Claro. Sí. Una de esas, medio de otra época. Y todo eso, umami también, ¿no? Mucho umami tiene. Las arvejas tienen, la yema tiene y tiene el parmesano. Totalmente. Así que ahí, increíble. Es una capa total. Amamos escucharte, amamos, nada, es hermoso verla cocinar. Aprendemos todos los días. Así que, nos vamos a quedar comiendo pero yo sé es que, porque Mecha Solís que está atrás, está desesperada por probar esto pero tiene que cocinar así que guardémosle en un platito. Mecha te vamos a guardar y me voy con...